Hola, mi nombre es Alexis y este es un mensaje desde el planeta Tierra para todos los que están ahí arriba, escuchándonos, apoyándonos, mirándonos para la Federación Unida de Planetas y todas las razas estelares que están dando vuelta por ahí No consiento más, es decir, no estoy más de acuerdo con este mundo escuela, este mundo experimental Es muy limitado, frustrante vivir constantemente en un sistema de subsistencia, de injusticia, de desigualdad Donde la creación que uno mismo intenta hacer es espesa, cuesta mucho Entonces, es todo cuesta arriba y es agotado, es cansado de vivir esta experiencia Más aún cuando tenemos el velo del olvido Para la mayoría de nosotros somos personas nuevas acá, vidas que empiezan desde cero No sabemos de dónde vinimos, quiénes somos Entonces es más cruel todavía, ¿sí? Así que no consiento más sobre este sistema Y mucho menos ahora con el sistema de papayas, o como quieran llamarlo Que saben bien de lo que estoy hablando Lo cual es terrible porque ya directamente nos están coaccionando en nuestras libertades básicas No hay libre al pedido, ya lo perdimos Es decir, si yo quiero optar por ponerme no la papaya, ya no se puede Cada vez te coaccionan más Y te limitan más y te marginan más socialmente A nivel laboral, a nivel familiar, a nivel amistades A nivel lugares a los que puedes ir y a los que no puedes ir Así que es demasiado ya Este mensaje es por mí, por mi familia Todos los días me levanto y hago lo mejor Para estar de buen humor, de buen ánimo, de una buena frecuencia Para que ellos estén bien Pero estoy cansado, es agotador Es frustrante estar luchando contra toda la corriente Y este mensaje también es por todos aquellos que por ahí no tienen voz Que quizás no saben cómo técnicamente enviar un mensaje O quizás no están tan despiertos O no saben cómo actuar Y no saben cómo enviar un mensaje Bueno, yo lo hago en nombre también de todos ellos Porque hay mucha gente Despierta y no despierta Que la está pasando mal acá abajo Y es un juego, la verdad, bastante macabro Necesitamos otra cosa Queremos otra cosa ¿Sí? Tampoco consiento ni estoy de acuerdo Con que las personas que estamos despertando No tengamos un contacto o una ayuda más directa No corresponde Porque las personas dormidas por ahí, bueno Por ahí quieren eso No saben que hay más allá afuera de este planeta Y bueno, puede ser entendible Que no reciban más porque no conocen que hay más Pero las personas que vamos despertando Que somos conscientes de que hay una realidad extraterrestre muy grande Queremos esa ayuda Queremos esa cooperación Y no en modo de víctima Yo quiero que ustedes se comuniquen con nosotros Los que estamos despertando Para que nosotros también nos incorporemos a ayudarlos a ustedes y al mismo planeta Y sin embargo eso tampoco sucede muy a menudo Siempre hay muchas reglas, mucha burocracia Entonces terminémosla con todo eso Queremos vivir en paz Quizás somos una minoría despiertos Que cada vez somos más Pero los que estamos despertando queremos vivir en paz Queremos vivir en abundancia No queremos más este planeta limitado Esta experiencia limitada No nos interesa Y mucho menos el tema de las papayas Así que les dejo este mensaje Espero que les llegue Y que sepan que estamos acá Comuníquense con nosotros Trabajen con nosotros Los estamos esperando Los necesitamos Es muy difícil que nosotros solos Podamos sacar esto adelante Lo intentamos Día a día lo intentamos Pero es muy difícil Tenemos toda una maquinaria que nos juega en contra No es fácil Entiéndanlo No es sencillo En fin Les dejo este mensaje Espero que reflexionen un poco Y cambien un poco las posturas Vivir en este mundo Por más que ustedes lo vean como un juego Y nosotros tengamos que saber que es un juego Es una experiencia bastante compleja Y bastante cruel Y no es necesario pasar por semejante experiencia cruel Para entender lo que está bien O lo que está mal O lo que es la llamada dualidad No es necesario Bueno Les mando un abrazo muy grande Un cariño fraternal Y acá estamos Esperándolos Trabajemos juntos Gracias por la oportunidad Gracias por escuchar Gracias por ver el video